Tuvimos el día jueves de la semana próxima pasada que trabajara hasta las 3 de la mañana con Bella Castillo, precisamente levantando la información, tomando versiones y principalmente la confesión del ciudadano Franco David Zeta, quien por reiteradas ocasiones y ante las preguntas de la Defensoría Pública, que era quien lo asistía, ratificó que él era la persona que había participado en la desaparición posterior al delito sexual y homicidio. La Fiscalía ha hecho algunos barridos, vine haciéndolo con la intervención de la policía especializada, ha traído canes desde Guayaquil, de Azuay, se hizo una búsqueda, todo el fin de semana se lo sigue haciendo, porque tenemos el lugar donde se indicó estaría el cuerpo. Por supuesto que por el tiempo lo que vamos a encontrar es algún tipo de osamentas, algún tipo de residuo del cuerpo, pero aspiramos a hacerlo en el transcurso de estos días. Por ello es que las autoridades, tanto ejecutivas, el señor gobernador, el señor fiscal provincial, han pedido la mesura respectiva, porque se trata de un asunto muy delicado. Este era un asunto presidencial, que ustedes lo conocen, y por tanto, en primera instancia se ha dado la respuesta al haberse procesado a una persona. Dentro de la formulación de cargos, se pidieron medidas cautelares de orden personal y de orden real. De orden personal se pidió la prisión preventiva y, por el momento, el señor procesado se encuentra en la ciudad de Cuenca, en el Turi.